Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor. Solo se escucha en un pobre portal, de una doncella la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Bastoncillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a dorar. Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Desde el presente del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. Gracias por ver el video.